Preguntarte Tu jornada de la Panamericana Tus tres días Importante Lo que se viene haciendo Este año En el 2020 Donde buscas retener el título Bastante bien La verdad es que Van tres días Pues bueno Vamos a No más de cuatro días Ya la verdad es que Estamos un poco cansados Pero bien Todavía vamos bien Y vamos de líderes Y que estamos contentos ¿Cuál puede ser la clave? Digo Tú te la sabes De arriba abajo Esta carrera Pero quizá En cualquier momento Puede cambiar ¿No? Sabemos Sí Pero mira La verdad es que Hay que ir sumando tiempo Y ganar día por día Llevarlo un día a la vez ¿Qué tal ha respondido el coche? ¿Qué tal ha estado todo En general con el auto? Muy bien La verdad es que El coche ha estado bastante bien El equipo y la preparación Del coche ha estado excelente Especial y la vez que Y ya laке ha estado todo el coche ha estado así ¿Qué tal? ¿Qué tal ¿cómo ha estado todo? Que tal ha estado todo el coche ha estado así